Hola y bienvenidos a Legend of Zelda Dungeons of Infinity. Esto, aunque tiene la intro que completamente parece que es literalmente sacado de la Super Nintendo, no es un hack, no es una modificación de ningún juego oficial, aunque obviamente está super inspirado en Link to the Past. Es un fangame, está hecho de cero y no lo parece, parece que es completamente algo super oficial. Pero bueno, básicamente cómo funciona esto es Link to the Past si fuera un roguelike o roguelite, mecánicas de que las mazmorras se generan de forma aleatoria, los objetos que puedes conseguir en ellas se generan de forma aleatoria y cosas así. Sabéis cómo es un roguelike, no? Pues eso, cosas aleatorias. Pero tenemos que crear un personaje. Aunque bueno, es una partida guardada. No sé si se refieren a ti en ningún momento porque hay NPCs en algunos puntos del juego, pero creo que no se llegan a referir a ti en ningún momento. Como nada, así que simplemente es el nombre de la partida guardada. ¡Oh, gente! Vamos para allá. Empecemos cuanto antes porque puede o puede que no tenga que hacer una pausa en el live stream, así a mitad, aproximadamente, si me llaman. Así que espero no tardar mucho, de todas formas. Pero vamos a ver si podemos hacer esto antes. Tengo un par de jueguecillos para hoy, pero vamos a empezar. Cosa interesante. Esto se puede hacer sobre todo en los randomizer y todas esas cosas de Zelda se hace mucho. Puedes elegir tu personaje. Tienes distintas skins. ¿Qué queremos ser? Link con el pelo rosa, el auténtico Link, el mejor Link de toda la vida. Link con el pelo rosa. Link? Interrogación genérica con pelo rojo. Mono? Zorro? La... La rana esta, que yo creo que es... ¿Cómo se llama el juego? Por Dios. Creo que este sprite está sacado de otro juego. Este sprite está sacado del... Se me ha ido el nombre. De un RPG. Búho, el conejo, que sí que es del Link to the Pass. Un zorrete y esto creo que es una rata. Cronotrigger. ¿Cómo se llama la rana del Cronotrigger? ¿No es la misma? Calca, a lo mejor vistas unas ranas vistas todas. ¿Cuántas formas tienes de interpretar a una rana con sprites, sabes? Así de este estilo. Pero bueno. ¿La rana? La rana. ¿Puedes elegir... Glen? No lo sé. Pero bueno. ¿Puedes elegir distintas? He probado ya un poco por mi cuenta. No he avanzado muchísimo a lo que se diga, pero bueno, el juego es interesante. Puedes empezar con bonificaciones. O empezar sin ninguna bonificación. Todas estas cosas las puedes conseguir durante el juego también. Pero bueno, vamos a empezar sin nada. Y también puedes poner desafíos que te cambian algunas cosas. Que yo sepa, y cuando digo que yo sepa, quiero decir que no lo he mirado. No puedo cambiar el idioma del juego, ¿verdad? No puedo cambiar el idioma del juego. Lástima. Por ahora solamente está en inglés. Es la versión 1.1.3, me parece. Lo están actualizando el juego con relativa rapidez. Y se supone que van a hacer una versión 2.0. Voy a decir antes de final de año, pero no lo sé seguro. Así que a lo mejor pudieran cambiar, pudieran a lo mejor cambiar el idioma. Tampoco hay mucho texto. No vamos a tener que mirar mucho texto ni nada. Pero bueno, no voy a poner ningún objeto, no voy a poner ningún desafío inicialmente. Pero ya es interesante que sea una opción. Vamos a empezar. Y esto es... Literalmente... Link to the past. Se maneja como link to the past. Es todo completamente link to the past. Vale, una cosa que había... Ah, bueno, una cosa que cambia es que si le doy al botón de utilizar objetos, puedo correr ligeramente más rápido. Y eso es súper útil. Lo que pasa es que... Ah, no sé cómo hacer esto. Detrás mío... Hay... Un mapa... Bueno, un mapa. Te muestra... Una serie de pisos, digamos. Hay distintos bloques, distintos pisos. Cada piso es una mazmorra. Y en cada mazmorra hay ciertas cosas, como se ve ahí. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda, a la derecha, quién sabe la diferencia. Entonces, no sé si dejar la cámara o quitarla. Y ya está. Porque... Aunque tampoco... El mapa de atrás es un poco estático, pero bueno. Este tipo de aquí... Rana también, como yo. Te dice... Te da pistas. Puedes encender antorchas. Yo esto ya lo leí todo. Pero bueno. Me explicó que si le doy... Mantengo pulsado el botón de... Usar. Puedo correr. Y esto es útil para esquivar enemigos y esas cositas. Pero bueno. El juego tiene un menú. Un inventario. En el que puedes equiparte cosas. Y las cosas las encuentras, ya digo. De forma... Semi-aleatoria. Bueno, no. Semi-aleatoria, ¿no? Todo esto es aleatorio. ¿Qué tal está el volumen del juego? Parece que cuando cojo un objeto es súper alto el volumen, ¿eh? Pero bueno. Vamos a equiparnos las bombas. Y a usar las bombas para entrar. Pero bueno. Seguramente tengamos que hacer varias partidas. Hoy me encanta el efecto de las hojas cayendo ahí. Pero las mazmorras son completamente aleatorias. Y solo tengo arriba cuatro de vida. Eso sí. Los enemigos sueltan objetos a casco. Porro. Y por lo menos dineros. Me tengo que acostumbrar otra vez. Hace... ¿Cuándo fue la última vez que jugué al Link to the Pass? Bastante, bastantillo. Y las físicas son... Físicas. Bueno, las mecánicas. El movimiento del personaje. Es... Súper... Súper igual. Seguramente no sea... ¡Uh! Igual, igual. Secretos y mentiras. ¿Por qué hay un botón? Es la primera vez que encuentro un botón. No sé qué ha hecho. ¡Oh! ¡Ups! Botón equivocado. Me tengo que acostumbrar todavía a usar. Gracias. Lo aprecio. Entremos por aquí, que seguramente sea optativo. Me gustaría intentar... Explorar los pisos todo lo que pueda, porque hay cosas secretas. O sea, las mazmorras, aunque sean generadas aleatoriamente... He conseguido el mapa. Es de manera que consigo el mapa. Creo que he explorado todas las mazmorras, porque no son... No son pisos muy, muy grandes. Por lo menos al principio he jugado los dos o tres primeros pisos. Entonces creo que no es difícil explorar el piso entero. Pero es interesante que tiene cositas que ya lo diferencian del link to the past original. Hay decoraciones, historias por las mazmorras. Algunas... El estilo de habitaciones han sido bastante distintivo. No me he encontrado muchas habitaciones iguales en las pocas partidas que he jugado. Pero bueno, como tenemos el mapa podemos asegurarnos de explorarlo todo. Pero es la primera vez que encuentro el mapa. No sé si el mapa solamente me va a mostrar este piso. O me va a mostrar todos los pisos. Si me muestra todos los pisos estaría cheto. Sería la primera vez que el mapa es útil. Bueno. Excepto en algunas mazmorras un poquito más complicadas posiblemente de algún otro juego. Pero vamos, que en el link to the past tampoco te podías perder. Bueno, había alguna mazmorra que tenía su lío. La del hielo. Era liosa. Por ejemplo. Pero cuando vi hace unas semanas que sacaron... El juego lleva ya más de un mes. Habiendo salido... A lo mejor no esta versión, pero una versión un poco anterior. Lo que pasa es que tampoco he tenido oportunidad de jugarlo. Hasta ahora. Y ahora con la excusa digo, venga. Juguémoslo. Pero... Link to the past es uno de mis... Tres celdas favoritos. Sin lugar a dudas. Aunque no soy muchísimo de celda. De vez en cuando... Pues tampoco está de más. Me habéis cerrado. Esta mazmorra es más compleja de lo que esperaba. Para ser la primera. Las otras que he jugado... Las otras dos veces a lo mejor que he jugado. Para probar el juego tampoco quería avanzar mucho. Me ha dado la impresión de que era más sencillo este primer piso, por lo menos. Tengo que intentar no perder mucha vida. Tengo cuatro corazones que se ve ahí arriba. A la izquierda. Y si tienes un poquito de mala suerte, no recuperas esa vida. Debería ir al camino de abajo a la derecha, aunque sí, en el mapa. Creo que puedo poner el mapa en grande, mira. Tiene pinta de que eso es un camino súper optativo que me he saltado. Y a lo mejor volver después va a ser más complicado. A ver, mis celdas favoritos son Lintu de Paz, Majora, sin duda, y Twilight Princess. Porque Twilight Princess me gustó más como decía algunas cosas que el propio Lintu de... Que el propio Ocarina. Son muy similares. ¡Ah! Aquí piden llave, pero tengo llave. No recuerdo haber cogido la llave, pero gracias. Esto tiene que ser optativo. ¡Auch! O eso espero. ¿Siempre recibo algún golpe tonto de esta gente? No, este es el camino. Las escaleras para abajo significan que es por aquí. Me gustaría... Me gustaría explorar... Me gustaría explorar el resto. Hemos sido engañados. Vayamos por aquí, por ejemplo. Mejor arma del juego. Jarrones. ¡Ups! Ok, espérate un momento. ¿Los jarrones desde cuándo hacen un arco? Los jarrones en el juego original no hacían un arco por encima. No podías saltarte... A la gente por encima. ¡Ah! Vale, ok. Objetos. He conseguido... ¡El mapa es parte del inventario! A lo mejor me libro del mapa. Por ejemplo... Fijaros que el inventario es súper limitado. Luego que yo sepa lo puedes ampliar. Pero esto me puedo... Puedo curarme dos corazones cuando yo quiera. Debería usarlo luego. Debería guardármelo todo lo que pueda. Las flechas, si no tengo el arco, no me sirven de nada. Están ahora mismo ocupando espacio tontamente. Y el mapa, si lo necesito mucho, también me puedo librar de él. Tampoco es obligatorio tenerlo, yo creo. Pero... Antes no lo he tenido... ¡Au! Siempre algún golpe tonto me llevo aquí. Tengo que atacar más rápido, tal vez. ¡Uh! Una gema de citrina. Encuentra uno de los lagos Zora para cambiarlos por objetos. Ok. Ya llegaremos ahí en algún momento, pero me gustaría guardarme eso si puedo joder. ¡Madre qué techo! ¡Mira qué cuchillico tan corto tiene! Apenas me ha rozado. No vale, pero bueno. Vayamos al último. No quiero gastar la curación todavía. Pero el inventario no es enorme, enorme. Solo me quitan medio corazón por ataque. También me lo puedo esperar un poquito. Ahora. Eventualmente habrá jefes. Y eso es malo. Para mi salud. Corre rana. Segundo piso. ¡Ah! El mapa no funciona entre distintos pisos. De hecho se pierde automáticamente. Mira, eso no lo sabía. Pero sí, hay muchos... Han cogido distintos... Bloques, digamos, de construcción. Del... ¡Eh! De la mazmorra original del castillo. Casi no veo eso. Y han hecho distintas mazmorras. Luego que yo sepa, hay entornos originales. Pero no he llegado nunca a ellos. Tengo... 130 dineros ya. Espero poder llegar a algún sitio para poder utilizarlo. Vale. Mirando el mapa detrás mío... Creo que el tercer piso es un jefe. Y luego, si os fijáis, entre el tercer y el cuarto piso, hay un símbolo como de una casa. Creo que eso es la zona de descanso. Creo que ahí es donde puedo gastarme los dineros. Pero no lo sé seguro. No veo nada. Me quito ángulo... Voy a tener que usar la curación. Ok, no. Espera, espera, espera. Voy a usarla ya. No, equipar no. Puedo equipar. Ataque... Vayas. Me las como y ya está. Maravilloso. Ah, tío. Me cuesta girar. Es esto de que intentas andar ya en diagonal, pero claro. No gira el sprite del personaje. Porque solo tiene arriba, abajo, izquierda y derecha. Y ahí me la han liado varias veces. Vayamos para abajo, por ejemplo. Ah, luz. Mi querida luz. No llave. Vale, bien. ¡Eh! Eso de ahí no es para poner una bomba. Eso es decoración. No me engañéis así. Bueno, ¿qué más da? Ya está gastada. No lloremos por las bombas perdidas. Pero cuando me quede sin bombas puede ser un problema. ¡Ay, tío! Tienes el hip-hop muy grande. Maldita serrata. Ah, no. Es una serpientecilla. Sigo sin comprender que esto también me pasaba en el... ¡Guau! En el Link to the Pass original. ¿Cómo es posible que la espada haga que los enemigos separen tus ataques, pero el escudo no? ¡Eh! Tira dos gemas para recibir un objeto. No tengo dos gemas. Tengo una gema. Maldita serrata. Recordemos que hay ahí esa cosa. Por aquí no es. Espera. Ah, bueno. Sí, podían haber puesto distintas voces para los distintos personajes. Link reci... Mejor no tirar una... No, claro. Si no tengo dos no voy a tirar nada. Pero, Dios. Pedir dos gemas... Es mucho espacio de inventario. No me gusta que me cerréis. Eh, llave. ¿Dónde me pedían la llave? Por abajo. Estas alas son buenas, sin enemigos. Has conseguido una pieza azul de no sé qué movida. ¿Encuentra la otra mitad? Hay muchos... Objetos que me piden dos huecos de inventario, básicamente. No tengo dos huecos de inventario. El inventario es pequeñito. Vamos a ir a la puerta de la llave, pero... No sé si voy a poder conseguir otra gema de esas. Antes de poder ir a otro piso. Una lástima. Lo que pasa es que, claro, me va a estar ocupando espacio de inventario. Que preferiría no estarlo gastando. Pero sigo sin comprender eso. ¿Cómo es que se paran? Con la espada... Los atacas, pero con el escudo, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Tengo 143 de dinero. Ah, y esto es el cambio de piso. Esta espada tiene pinta de ser mejor que mi espada, ¿verdad? El arco... Ah, no tengo dinero para el arco. No tengo una mierda de dinero. Parecería que 143 es mucho, pero no es mucho. ¿Quieres la espada de hierro? Pues acero, supongo. ¿Qué hace? Más dos de ataque, guay. ¡Uh! Anillo de vida. Me gustaría, me encantaría. Convierte la magia en corazones. Eso está guay. Y el arco, obviamente, hace lo que hace un arco. Ok. Dame la espada. Si es mejor que la que tengo, mata a la gente más rápido. Que mira, a cambiar el símbolo en el inventario. Bueno será. Lástima no haber podido aprovechar. Hola, ¿esto es un jefe? Puerta por la izquierda, puerta por la derecha. La derecha siempre es buena. Me llevan al mismo piso. Aquí hay muchísima gente. Aquí no hay nadie. Mira mi espada, ligeramente mejor. Mamón. Abuelo, sálveme. Dios. Oh, no me lo puedo creer. ¿Qué? Siempre me acerco de más a los enemigos. No se ha visto. Era de prueba. Esto era de prueba. Corre, rana. Vamos a darnos prisa. Me gustaría ver lo que podría haber sido ese jefe seguramente. Está bien puesta. Es un roguelike. Cada partida pierdes todo y empiezas de cero. Creo que no hay ninguna mecánica, aunque molaría que la hubiera, que a lo mejor sabes la típica mecánica de algunos roguelikes, que cuando haces ciertas partidas o haces una partida a lo mejor puedes convertir los puntos que has conseguido al final o algo así en alguna ventaja para el futuro. Y a lo mejor tener ventajas que persistan en el tiempo. Pero simplemente tengo que... Nueva estrategia. Spamear ataques más rápido. Mmm. Podría funcionar. ¡Aaaah! Ataque rana. A las malas. Si ellos... Yo no les pego si vienen por el... No vengas por ese lado. Pero yo tampoco recibo. Y va a ser más simple. Joder, esto no está funcionando. Pero por lo menos no cobro. Ataque dirección aleatoria. Joder, cuántos enemigos hay esta vez. No me mires, no me mires, no me mires. Tengo escudo para siempre. ¡Aaaah! ¡Yu! Funciona. No me estoy fijando si en las paredes hay zonas para bombardear ni nada. Estoy pasando a lo loco ahora. ¡Aaaah! No moriremos ninguno de los dos. Pero estaremos en un estado perpetuo. Vale, no ha funcionado. En el que viviremos para siempre. ¡Ah! No funciona. No funciona. Ah, tengo la llave. No me he fijado si había alguna puerta con llave. Tío, no han puesto muchos enemigos esta vez. Los que tienen el cuchillito, por lo menos. Que yo creo que no había ningún enemigo. No recuerdo ningún enemigo con una espada tan corta. En el Link to the Pass original. Las mazmorras son aleatorias. Es otra de las mecánicas típicas de los roguelikes. ¿No veis que es distinta? Esta sala no existía antes. Oye, me he equivocado de botón para atacar. Es que el botón de usar objetos y el botón de atacar... No son a lo mejor los que yo hubiera el puesto por defecto. Y a veces me confunden. Atacaría con el botón... Bueno, depende de qué mando estamos hablando. De hecho, tío... ¡Ah! Frustrantes son estos enemigos con la espada tan larga. Quiero estos del cuchillito. No me han dado vida nadie, eh. Pero nadie, nadie. ¿Para qué? Algo de vida por caridano. No voy a pasar del primer piso en esta ocasión. Ah, gracias por el dinero. ¡Uh! ¡Oh! La capa mágica. Eres invisible cuando la usas. Usa magia. Pero me la tengo que equipar, claro. Puedo moverme con ella. No está nada mal. No está nada mal. Ahora, no sé dónde tenía que utilizar esa llave. Vamos a buscar. Ajá. El mapa. Ok. Bueno, ¿ves? Este piso era más pequeño que el otro. Pero he perdido más vida que en el otro. Increíblemente. Eso es malo. ¡Oh! Medallón dorado esta vez. Ah, gracias por la vida. Ah, gracias por la vida otra vez. La desaprovecharé de inmediato. Porque es lo que me gusta. Es como disfruto del juego. Solo he conseguido 16 rupias. Aunque he conseguido un objeto de inventario, apenas he conseguido dinero. Apenas he conseguido magia. Siento que el primer piso esta vez ha sido menos lucrativo. Bastante menos. Es lo que tiene la aleatoriedad. Estas escaleras. Tío. Ya que técnicamente no es el motor del Link to the Past. Ojalá. Y sé que es herejía. Sprites diagonales. Poder atacar en diagonal a la gente. Porque cuando me muevo en diagonal ya no sé en qué dirección va a salir la espada. En qué dirección estoy mirando en realidad. Y suelo cobrar por ello. ¡Anda, hola! Tú eres nueva. Me gustaría ese escudo, pero soy pobre. Soy muy pobre. Los proyectiles si me quedo parados los paro. ¿Y esto qué hace? Bolsa de inventario mediana. Lo siento ya no tienes suficiente... Estás en una mazmorra aquí atrapada. Nadie... No hay testigos. Te podría asaltar y llevarme todo lo de tu tienda. Ah, no me lo puedo creer. Esa bolsa mediana me hubiera venido muy bien. Espero que en la ciudad haya también para comprarla. Orbe de hielo. Ataque de hielo. ¿Sabes qué? Me lo voy a equipar. Hasta que no necesite usar bombas... Podría usarlo. Ataque de hielo. ¿Por qué hay que lanzarlo después? El ataque es increíblemente grande. Si solamente hubiera sabido cómo se lanzaba. Eso me vendría bien si vuelvo a la sala esa con tantos enemigos. Ah, mira, el puzzle típico de encender antorchas. Lo echaba de menos. Intento atacar con el botón, que no es otra vez. No me lo puedo creer. Vuelve a pasar por aquí, serpiente. ¿Sigue siempre el mismo camino? No. No sé ver. De algunos enemigos me acabo de dar cuenta que a lo mejor podría pasar de ellos. Las puertas están abiertas. Pero claro, necesito los posibles dineros que me pudieran soltar. Al principio me habéis soltado muchos objetos. Ahora no estáis soltando nada. Sois unos rácanos. Ah, por listo. No sé si me estaré saltando aquí, zonas. Tío... ¿Qué hace la leche? Me podrías convencer para que lo compre, la verdad. Dispara... Y los enemigos se convierten en bombas. Interesante el palillo este. Convierte la magia en dinero. Joder, si solamente tuviera dinero para comprarlo. Recordad que está aquí la tienda. Pero a lo mejor voy a necesitar comprar esa vida si quiero avanzar más que antes. Me estaba temiendo que iba a pasar esto. Ahora me dan dinero. Seguramente vaya y compre la leche. Deliciosa y nutritiva, Chele. Una puerta, pero al lado. Hemos sido engañados. Oh, ahí va. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué divertido! El efecto de hielo. ¿Sabes qué? Ya no hace falta comprar la leche. Tengo deliciosos espaguetis. Espaguetis... Y con este dinero a lo mejor puedo comprar algo mejor. El escudo... Otra vez... No tengo gemas. No tengo ninguna gema esta vez. Y no tengo espacio tampoco. Eso va a ser un problema. ¿Alguien se acuerda dónde estaba la llave? ¿Alguien se acuerda dónde estaba la llave? No sé ver... Hazme un descuento. Hazme un descuento. El escudo me podría venir bien, aunque... No hemos visto a ningún enemigo que dispare proyectiles. Pero vamos, si... Está ahí el objeto por algo será. ¿Qué vuelta me van a hacer dar? Esto es el principio del nivel. ¿Dónde está la llave? ¡Ah! Y ni siquiera es el final. ¡Ah! Bien, bien, bien. La vida por una vez no escasea. No voy a poder comprar nada. No tengo más dinero. No tengo forma de conseguir más dinero. Porque hay tenazas en la prisión del castillo. Vale, una cosa que nos queda clara. Si me piden llave, el camino es obligatorio, parece ser. Porque hasta ahora, siempre que me han pedido un camino con llave, ha sido por donde había que ir. ¡Ah! Inventario lleno. Y este no es el fragmento que necesito. Espero que se quede ahí. Mmm... Ese enemigo es nuevo. Ese enemigo tiene mi boloncho. Maldito, deja el boloncho. ¡Hay dos! Espero que esto se quede aquí, en el suelo y no desespaune, ¿sabes? Tú vas a tener más rango que yo, ¿verdad? Obvio. Sí, no, 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 no tengo ganas. Prefiero luchar contra el del cuchillito. Esta gente tiene más vida, me parece a mí. ¿Por qué me he acercado? Y no sé cómo no he recibido por ello. ¡Uh, cuánta vida! ¡Y este dinero me hubiera venido bien antes! ¡Oye, tú! ¿Qué estás mirando? ¿A ti? ¿Quieres que te rescate y nos revelemos o algo de eso? Porque vamos, puedo intentarlo. Podría librarme de las flechas. Muy bien, muy listo. Porque no quiero volver luego, por si acaso. Estoy en casa. Por lo menos un poco de paz se descongelarán. La gente tiene demasiado rango con el... ¡Ay, me equivoco de botón de ataque! Me ha pasado ya tres veces. No sé qué has dicho, perdón. Tengo un amigo que vive no sé dónde. ¿Le darías una carta? Sí. Ah, no tengo espacio. ¿Será posible? Segundo. Ah, mira, no se descongelan. ¡Hala! Esto sí que gore. Luego vuelvo por la carta. Seguro que no se me olvida. Ahora tengo espacio. No, no flechas. Maldita sea. Un segundo cartero. Esto me tiene que dar alguna recompensa hacerlo. Técnicamente puedo soltar la espada, aunque vamos, prefiero no hacerlo. Espero que la misión esta de la carta sea buena. Quiero recompensas. ¡Uh! Susi. Y la... ¡Ah! ¿Por qué siempre tienes que tener las cosas cuando no tengo dinero? Delicioso, Susi. Cinco corazones. El espagueti es mejor. Eso ya lo sabíamos todos, pero bueno. La espada me encantaría. Apenas me falta dinero. Déjame comprarla. Tengo una carta. Tengo demasiadas bombas. Por lo menos esta gente consigo medir el tiempo más o menos. Pensaba que los del boloncho iban a ser peores. Me han cerrado la puerta para no volver a comprar mis cosas. No me lo puedo yo de creer, au. Justo iba a decirme. Estoy acostumbrado un poco mejor a las físicas del juego. Ya no me pegan tanto los cojones. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Estoy en casa. Voy a tener que hacerlo. No quería. A mí me han obligado. ¿Por qué tanta flecha? Seguida me la lían, ¿eh? Es un momento de debilidad. Agh. Tonto el pinchito. Ese pincho es muy largo. Así no hay quien ataque. ¡Uh! Puedo consumir las cosas directamente cuando tengo el inventario lleno, pero que le den por saco a esta mierda. Si no tengo arco, ¿para qué quiero las flechas? Tres corazones. Me vale. 116. No serán capaces de darme 4 rupias nadie. Solo necesito 4 rupias. No puedo. Los Zoras se van a quedar sin sus gemas. No hay gemas para Zoras. Corre. Ataque de espiste por la espalda. Venir ahora. Jarronazo. Y corre. He encontrado la estrategia. Util tener una sala muy grande para pelear. Si no, no sé. A la... Por detrás. Ni con esas. Que no quiero tomarme la sopa. El saco más grande lo necesitamos. Claro, ojalá lo hubiera podido comprar. Vale, aquí están las gemas que necesitaba. Por suerte, tío. Nada más que flechas. No me lo puedo permitir. El saco es súper, súper importante. Necesito el inventario, pero ayer... ¡No! He intentado volver atrás antes. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Si no estoy presente no va a explotar la bomba, ¿verdad? Cago en todo lo que se menea. Ya me lo han hecho. De todas formas, sigo teniendo una calavera en este piso. Creo que va a haber jefe. Creo que estoy jodido. ¿Sabes qué? No tengo por qué matarte. Hasta luego. Ah. Habría algo en ese... Cago en todo. Sí que te voy a matar, pero solamente porque me has caído mal. Joder, es que... Mira el rango, señora. ¿Pero a dónde lo lanzo? De nuevo, sigo moviéndome en diagonal. Y pienso que mi ataque va a salir en diagonal. El ataque no sale en diagonal. Así no funciona este juego. O sea, que me estás diciendo que en esta sala no había nada de nada y he perdido la vida tontamente, ¿verdad? Comprendo. A veces huir sí que puede ser una opción. Como los enemigos, dinero no me van a dar ninguno. Ahora, tengo un problema. No sé volver a la tienda. El camino está cerrado. No voy a poder comprar la espada. Y esa espada me hubiera hecho mucho bien. Joder, tío, qué gente. Porque tengo muchas bombas, ¿eh? Las voy a utilizar de forma ofensiva. Oiga, usted. Me han encerrado porque creen que soy una bruja. Qué absurdo. Vas vestida de bruja. Eso es lo malo del carnaval. Lo malo del Halloween, de las narices. Por eso deberían prohibirlo. No va a haber forma de que vuelva a la tienda, ¿verdad? Todo este camino es nuevo. Estoy a través de la puerta de la llave. Tío. ¿Cómo pueden resistir dos hostias las serpientes y los ratones? Estamos jodidos. Los ratones no, pero las serpientes sí. Uy, vale. Aquí obviamente no puede haber ningún secreto. Es decoración. Darme algo. Necesito que me soltéis algo. Si no, esto va a ser completamente inútil. Mientras no pierda más vida... Pero ya he perdido demasiada vida en esta sala. Necesito llevarme algún beneficio. Los enemigos estos deberían poder soltar alguna cosa, ¿no? Qué impredecibles que son. Magia. No la uso. No la uso. Bueno, sí, puedo hacerme invisible. Es un detalle que he olvidado. Podría servir de algo. Hasta luego. ¡Hala! Hasta luego. ¿El compás? Ah, bueno. Te muestran las puertas que hay. Hay un sitio por donde no he ido, entonces. A la izquierda. Interesante. A la otro cadáverífico. Pero... ¿Cómo llego a la parte de la derecha también? Tío, ¿cuántos enemigos hay? Son demasiados. Tengo que matarlos para abrir la puerta. Sabía que esto iba a ocurrir en algún momento. Estoy jodido. ¡Vamos a palmar! ¡Ah! Ah, no. Que no tengo equipado. Las bombas. Bomba ofensiva. Alguien ha matado por ahí. Tío, ¿cómo es que eso no le ha dado? ¡Dinero! No va a servir de nada. He tenido suficiente poco dinero para no poder comprar nada. El dinero me lo están dando ahora. ¿Por qué no mires al lado contrario? Dios, casi mu... ¡Ah! Problemas. Diagonales. Venga, lo tenemos. Que nadie me suelte ningún corazón. No vaya a ser que me lo crea. Tío, un corazón por caridad. No me queda nada de comida, claro, ¿no? Tengo... Puedo comerme la brújula. Del cuchillito no me va a quedar. Dudo que esto sea de verdad. Porque ha habido muchas decoraciones que parece que son pasillos, pero no lo son. Oh, tío. ¿Por qué tanto odio? No podemos llevarnos bien. Si me soltaran corazones más a menudo... Es que no sé si me merece la pena arriesgarme a matarles. Nah, tío. Que va. Esta gente con las lanzas. Tienen mucho rango. Voy pasando. Al principio mata a todos los enemigos. No me ha servido nada más que para cobrar. Así que vamos a cambiar de táctica ligeramente. A ti sí que te mato. Ah, dinero. No me viene mal. Porque antes me han soltado una mierda de dinero. Y ese tío... Oye, ¿tú no eres uno de los sectarios del Earthbound? Aquí está tu fortuna. Un hombre sabio nunca intenta... Vale, es una frase hecha. Es como un hombre sabio nunca intenta ajustar cuentas, pero es get even, que even es números pares. Y una persona intenta ser más raro, una persona sabia. Pero odd es impar. En algún momento en algo me van a elegir pare e impar y creo que voy a tener que elegir impar. Oh, porras. Hay todo un camino que no he recorrido. Hay dos caminos que no he recorrido. Como me mate la rata vamos a tener un problema. Pero no puedo llegar a ellos. Creo que hay una puerta... Creo que hay una puerta cerrada... En mi camino para allá. Creo que no puedo llegar hasta allí. Creo que... Hay un camino que hice que no tenía vuelta atrás. Entonces creo que no voy a poder recorrer... No me lo puedo creer. La puñetera rata. La estaba mirando, pero... No ha salido el ataque a tiempo. De todas formas, esta partida estaba condenada. No había nada que hacer. Esta es... Ah, esa era la de prueba. Esta es la buena. Quería haber visto al jefe por lo menos. Tenía que haber entrado. Podría haber mirado el mapa en un sitio más seguro. Yo también. Sin espada. Sin escudo. Todo me ha faltado un poquito de dinero para poderlo coger. Maldita sea. Y he matado a todo el mundo en el camino a las tiendas. No había nada que podría haber hecho. Si podría haber cobrado menos. Pero... Eso no es una opción. Nunca es una opción. Pero para cuando llegue al tercer piso necesito tener algún objeto mejorado. Si no, estoy un poco fastidiado. Ahora me dais corazones. Me ha soltado dos corazones el mismo. ¿Te lo puedes creer? Y dos a la porra. ¡Uh! Hombre, un amuleto temprano. A lo mejor podemos conseguir las dos piezas. Esta partida tiene mejor pinta que la otra. Venga. Esta va a ser la buena. Ya lo veréis. ¡Padre! Ahora me están soltando todas las corazones que no me han soltado antes. ¿A quién se le diga? ¡Aj! Bueno, así a veces mis ataques no salen con la velocidad necesaria para la victoria. Siempre hay que recibir algún golpe tonto. ¡Cuenta las gemas! ¡Dos gemas! ¡Una gema, dos gemas! Ahora me pregunto si tendrán que ser del mismo color las gemas para que me den algún objeto, pero... Espero que no. Si os suelto el medallón, que le den al medallón. Me están dando todos los objetos que no me están dando antes. He tenido muy mala suerte en las dos partidas anteriores, se ve. Esta es la partida, ya lo verás. Ya, bueno. Tenemos llave. ¡Ay, qué bien miro para abajo! ¿Quieres mirar al enemigo? Que ya está feo. ¡Gracias! ¡Ataque correr! Vale. Tío, ¡daj! ¡Qué mal! Ven hacia mí, si tienes espada cortita. No tengo que rodearte. Ok, nada... Nada por aquí, nada por allá. Vale. He dado toda la vuelta, o sea que he recorrido todo el camino. Tengo 32 rupias, ojalá fueran más. Tengo que estar a su derecha. O arriba suyo, si voy de lado. No tienda, no zora, no nada. Y creo que recorrió absolutamente todo. O sea que este piso ha salido pequeñino. Objetos gratis son objetos gratis. ¡Hielo! Es un buen ataque, pero me he quedado sin espacio. Necesito un zora de esos de emergencia rapidito. No hay muchas paredes que bombardear. Con tener una o dos bombas en la recámara, el resto debería utilizarlas de forma... ...ofensiva. Sin duda. Los estúpidos bichos asquerosos de la mamorra luego me matan las ratas. ¡Ataque jarrón! ¡Machó! ¡Malditas ratas! Al final me van a volver a matar las ratas y no quiero que vuelva a ocurrir. Ya he tenido bastante con una vez. Gracias. ¿Por qué hacen un arco? Crecer un poco más que os peguen los jarrones, por favor. Que son mi arma predilecta. Es el arma definitiva. Pero esto definitivamente es interesante. De todos los juegos que son estilo roguelike, la verdad es que siempre es un buen método para hacer que un juego tenga duración ilimitada. Nunca está de más. Ven en este mismo ángulo tres veces más. Gracias. Me preocupan más las serpientes que los... ¡Joder, Dios! Es que besos tan impredecibles. Y se acercan antes de que pueda atacar alguna vez. Necesito vida. Ya está ocurriendo otra vez. Tengo dinero. Ahora me falta que haya una tienda. Porras. No sé por dónde hay que ir. El Isaac es una burrada en ese sentido. Ya, por eso digo, todos los juegos así, del estilo que las partidas sean aleatorias. Este es el principio de la mazmorra. Aquí no hay nada. Definitivamente he elegido el camino incorrecto. Por suerte hay un botón para correr. Si no, si tuviera que ir a este paso todo el rato, sería bastante peor. Vale, ahora aquí. ¿Cómo es posible? Si hubiera un Zora, triunfamos. Pero tiene que estar el Zora en este piso. No voy a librarme de las dos gemas que tengo para coger dos nuevas gemas. Pero si hay un Zora, le puedo tirar cuatro de una. En cuanto lo vea. Por amor de... ¡Ah, que no! ¡Hala! ¡Hala! ¡Corre! ¡Ah, gracias! Vale. ¡Ah! Mientras no se cierra la puerta detrás mío... Tío, tengo bien de dinero. Tengo bien de objetos. No, no es la otra mitad de mi medallón. ¿Cómo puede tener tantos objetos pero tan pocas tiendas? Pensaba que... Tráeme la otra mitad a esta... Vamos. Sí, tráeme la otra mitad de la pieza y te daré una recompensa. No tengo la mitad roja. Tengo la mitad verde. No puedo interactuar de todas maneras, ¿verdad? No puedo probar... No, no tengo piedra que encaje. ¡Qué guarrada! Es lo malo de la aleatoriedad. Te pueden salir las cosas que no necesitas. ¡Oh! Sin embargo, a veces... Puede que sí funcione. No me lo esperaba que vea dos alas seguidas de esto. ¡Uh! Lo acepto a regañadientes. ¿Sabes qué te digo? Que le den a las flechas. Voy a coger las otras dos gemas. Recordar el camino de vuelta. Tengo dinero, pero no hay una triste tienda. Esta podría ser la partida, pero no me he encontrado ninguna tienda hasta ahora. Las gemas estaban por abajo. Son el camino de abajo. Vamos. Como vea un Zora... Se va a enterar de lo que son billetes. No era el camino de abajo. ¿Era este camino? ¡Ajá! Trae pa' acá. Le vamos a dar las siete enmeraldas del caos al Zora y se va a convertir en Super Zora. Y nos va a hacer que nos pasemos el juego gracias a ello. Vamos pa' allá. Ah, el problema es que no me acuerdo del camino para ir. Es por aquí. Las ranas gobernarán el mundo. Ya lo creo que sí. Si solamente tuviera una saca un poco más grande para poder traer más objetos, esta de verdad que podía ser la partida sin coñas. Necesito el inventario ampliado. Pero vamos. Como agua de mayo. Vale. La prisión no nos ha dado buenos resultados hasta ahora, pero nuestra suerte está a punto de cambiar. Ya te lo digo yo. Odio a esta gente. ¡Ah! ¡Me ha visto! La bomba más inefectiva del mundo. Padre, ¿cómo tienes tanto rango? Todos vosotros. Tío. Os detesto sobre todo al tío de la maza que gira. Date a macho. Quiero una espada más larga. Me la compraría, pero no me aparece la tienda. Si no, os ibais a enterar. Un día de estos morirás. Y cuando ese día llegue, joe, cuánta vida. De verdad que necesito la espada, pero ayer... Esto no parece una tienda. ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡Hola! Es el del Zelda 2. Es el error. No me veáis de dos en dos. ¡Bien! ¡Hijo! Voy a morir. Escudo para siempre. ¿Por qué nadie me suelta vida? ¿Tanto dinero y pa' qué? ¿Para qué? Dímelo. No mires dentro de la estrella de la muerte o morirás. All your base are belong to... Ok. Son memes. El tío te dice memes. Vamos para arriba. Seguro que hay un Zora. Esto no es un Zortienda. Me interesa mucho. Puede que me interese también. Porque convierte la magia en vida, ¿verdad? Me gustaría. No tengo espacio, por cierto. ¿Será posible? ¡Ay! Tenía ataques de hielo. Los podía haber usado contra los enemigos. Que es mucho mejor que las bombas. No he recordado haberlos cogido, pero esto lo quiero. Por supuesto que lo quiero. Me recupero la vida. Hemos ganado. El anillo de vida me puede venir muy bien. Pero... Preferiría tener más espacio en el inventario antes que esto. Muchos caminos llevan a esta tienda. Volveré cuando lo necesite, que seguramente sea pronto. Ese está un poco muerto. Creo que abrirle la puerta no le va a servir de mucho. Tendría que haber empezado por aquí mucho antes. ¡Hala! Vuelve a haber... ¡Dios no, hombre! ¡No! Los regalan. Venga, estamos de oferta. Ah, gracias por la vida. Algún día de estos te daré. Y cuando ese día llegue... Increíble, corazones de más de los que necesito. ¡Jo, tío! Voy a abusar. Necesito el espacio de inventario de todas formas. Es la excusa que me estoy buscando para ello. Esta... Ah, ¿tú otra vez? El otro día estabas encerrado en otra celda distinta. ¡Iss! ¡Qué peligrosos son estos! ¡Oye! Me acabo de dar cuenta de que me han encerrado aquí sin salida contigo. No, no puedo creer. ¿Para qué sirve esta sala? Aparte de para perder vida tontamente. Aquí ya he estado. No sé por qué hay dos. He encendido todas las antorchas. Podría haber algo secreto. Ah, vale. Aquí está la puerta. Voy a... Voy a comprarlo. Bueno, espera. El anillo de vida puede ser súper bueno. Sobre todo para mí. ¡Uh! ¡Uh! Ataques de fuego también hay, ¿eh? Pero bueno, esto... No puedo permitirme ambas cosas. Prefiero la... Prefiero el anillo. En este momento en particular. Creo que el anillo me va a salvar la vida. Si encuentro más dinero compro la espada. Pero ahora mismo me voy a equipar esto y voy a hacer... Vale, cuesta bastante. Pero merece la pena. Necesito un Zora. Ahora, si me aparece un Zora ya... Hemos triunfado. ¿Por qué te has montado la tienda por tu? ¿Eres malón? Con el cadáver aquí. A lo mejor solamente está durmiendo encima de la... Vaya, por Dios. Tenía que haber avanzado un poquito más, Luigi. Eh... A lo mejor solamente está... Durmiendo encima de la mesa untada en... En mermelada de fresa. No lo sé. Es costumbre en esta zona, a lo mejor. ¡Ah, el anillo de rupias! Por... Además tiene el combo. Tiene el anillo de rupias y magia. Podés comprar la magia. Puedes comprar el anillo de rupias. Comprar la magia. Usar la magia para conseguir rupias. Y a lo mejor sacas beneficio. Y la naranja supongo que te da la vida. ¿Esto qué hace? Ah, aumenta la capacidad de las bombas a 16. No, esta vez la estoy usando activamente. Y poción de magia. O sea, que aquí ahora mismo podría haber sacado beneficio con este anillo, a lo mejor. Y eso. Y este... Anillo de... Hay anillos para todo. Anillo de flechas. Vale, pero... Me hace falta otra llave. Ah. Ok. A lo mejor con un poco de suerte no puedo permitirme la espada. Hay que seguir deambulando por aquí a lo loco. Aparentemente el camino es por abajo. O por la derecha. Por la derecha no. Tío. Creo que llego... Pero no llego al ataque. Tío, hay muchísimos... Rutas sin salida. ¿Por dónde será? Míralo. Estas son las rutas sin salida, pero hay cofres. Entonces, en ese caso, sí que lo quiero. Por Dios. Dos golpes. No, hombre, no. Eso no vale. Bueno, he encontrado la llave y... Parece que está muerta. Es la primera vez que reacciona a ello. Aún me queda... No, por aquí sí que he venido. Ok. Ah, la llave me va a llevar a este camino. Con un poco de suerte... Las llaves no te cierran el camino de vuelta. Por lo menos hasta ahora no ha ocurrido nunca. Aún podemos tener esperanza de tener la espada. No me sé encontrar los caminos yo. Estudas ratas. Me ha rozado el piececito. Tío. La magia es vida ahora. Así que te lo acepto. Son demasiado impredecibles. Y tienen más rango del que parece. ¿Más llaves? Oh, oh. Cofre es igual a bueno. Tengo que intentar... Hacerle... Ay, jugar al despiste un poco. Mmm, mmm. ¿Sabes qué? Úsalo. Claro que úsalo. Recupero una buena cantidad. Hubieran sido una buena cantidad de rupias... ...se hubiera usado el objeto. Pero oye, este anillo ya sabía yo que se iba a apagar solo. Si solamente encontráramos un Zora por alguna parte... Vale. Este es el mismo viejo que antes. Mi nombre es Pezo. ¿Te puedo pedir un favor? No. Tengo un amigo que vive en la villa rebelde. Está enferma. Y solamente puedo asumir que está a punto de morir. ¿Puedes darle esta carta? Sí. Te voy a decir que sí. Pero no tengo espacio. Si aparece un Zora, entrego la carta. Si no, le van a dar por saco a la carta. Así te lo digo. Necesito un Zora. ¡Uh! Esto es una espada. ¡Oh! ¡No jodas! ¿Las túnicas ocupan espacio de inventario? Necesito ese inventario. Voy a hacer una locura. Voy a soltar la bomba. ¡Uh! No sé si me convence. ¿Azul con verde? ¡Eh! No sé yo. Te pegaba mejor la otra túnica. Pero quiero la espada. Vamos, que sí quiero la espada. Necesito un Zora. Si consigo un Zora, hemos triunfado. Pero por ahora solamente han salido en casillas que estaban arriba en el mapa. Véndeme la espada, por supuesto. Ahora estamos mucho más equipados que nunca. Lástima que conozco a una tía que está enferma que se va a quedar sin carta. Pero bueno, es que no tengo espacio. Culpa mía no es. Soy un producto de la sociedad. ¡Joder! Podría haber lanzado la bomba aquí, pero claro. Me cierran el camino. Creo que no puedo volver. Creo que esa carta está perdida para siempre. Aún así tienen vida esta gente, ¿eh? Ese tío da premios. No sueltan muchas cosas, pero cuando las sueltan, sueltan bien. Ataque definitivo. Este sigue siendo el mejor arma del juego cuando lo sé lanzar. No hay más puertas por aquí, ¿verdad? Vámonos. ¿Tú otra vez? Si ya te he usado. Pero vale. Eh. Podría haber algo. Vale, eso de arriba no es un camino porque no hay camino. Pero es que esta decoración de mazmorras, he encontrado la llave. Hay muchas zonas que parece que se pueden bombardear y luego son mentiras. Gracias, pero no puedo. ¡Uf! Si solamente tuviera la bolsa. La de cosas que podría comprar con esas 100 rupias. Esta era la partida, si ya os lo decía yo. ¡Ah! Sabía yo. Ah, vaya. Tampoco puedo permitírmelo, pero bueno. Esto es un puzzle muy típico del Intu de Paz. Vamos, mover alguno de estos bloques. ¡Ah! No, sí, ya, pero es que no me cabe. Pero... No, el pueblo... El pueblo voy a suponer que es el nivel 6. Casi seguro. Vale, perdonad. Eh... ¿Y dónde estaba la llave? No. Das de jesu. Y tu padre Oh, tío Vale, no parece que haya nada secreto Tenéis demasiado rango para vuestro propio bien Tiene que ser esto ya el jefe Ahí está ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengo bombas, así que literalmente tenemos que ir a saco Tío, necesito un Zora ¿Dónde están esos Zoras? ¡Hola! El jefe son los mismos Que en Link to the Pass probablemente Así que debería saberme enfrentar a él Ahora No prometo nada Ah, llegas Pensaba que en la esquina estaba completamente a salvo Oye, ¿pero tienes vida? Creo que estaba mejor abajo, no sé por qué Lo estaba haciendo mejor El jefe Si todo sigue la ley De Zelda Debería darme una pieza de corazón ¿Verdad? Joder, no he acertado una Así que a lo mejor no debería abusar del anillo de curación Ahora, no me va a venir mal Ah, por fin Vale, debo estar alternando No te metas dentro Te hacen el baile de la muerte Bien, nada Fácil, fácil Si solamente supieran apuntar Esta es la partida Si ya te lo decía yo Oye Si te ha dado No me vengas con esas Ah, pues nada O sea, acaso Mi magia Que me la estaba guardando Para un día especial Para mi jubilación Ay, que se ha enfadado No vale No vale No vale Bueno, vale ya Que no quiero lo que me vendas No puedo no acertar nunca Los ataques Por Dios Que ridículo Oh, gracias Tengo corazones Que alguien me detenga Y me van a hacer falta He gastado toda la magia No lo puedo creer Ha sido fácil Estaba todo calculado Ah Creo que esto es un punto de guardado O algo así Ah Que guarradilla No Continuamos para adelante Que es lo peor que puede pasar Aunque me he alargado más de lo que quiero Acotemos este intento Uh, vale Esta decoración es nueva No recuerdo los esqueletos Aunque quién sabe A lo mejor sí que había esos esqueletos En el En el Link to the Past También era un poco macabro el juego a veces Este es definitivamente nuevo Recordemos que hay un arco aquí Me vendría muy bien Si solamente tuviera espacio de inventario No llores por mí Porque pronto estaré contigo Uh, este piso va a ser complicado De narices con los pinchitos Ya digo Todo esto Estaría solucionado Si tuviera el saco El saco es la vida Uh Bonito efecto luminoso del fuego Eso es nuevo Fantasmas ¿Qué es lo que lleva en la mano? Parece que lleva una escopeta ¿Qué es eso negro? ¿O gris? No sé ¿Qué veis vosotros en ese spray? Pero yo veo un fantasma con una escopeta Llamarme loco Así que tengo miedo ¡Ay! Los esqueletos que saltan Los había olvidado Y lanzan cosas Y hay 12 pisos O sea que la variedad no está nada mal Cada piso tiene una temática Y hay enemigos diferentes ¡Las momias! Madre mía Cuántos enemigos había olvidado Del Intu de Paz ¿Eh? Hace tiempo ya que no juego Sí Cogeré ese amuleto Con todo el espacio que tengo Estoy Apostando por el Zora A muerte Pero el Zora Decidió no aparecer Y me la va a liar Por ser Tan coqueto Que no quiere venir Túpido Y sensual Zora Aunque los Zora De este juego eran más bien feos La verdad El Intu de Paz Quiero decir Las ratas van a ser mi perdición Ya lo veréis Ah, que esto es un puente Esta mazmorra va a ser más enrevesada que las otras Estúpido fantasma con escopeta ¿Qué llevas en la mano? Ay, casi ¿Qué hace esto? Por curiosidad No es que lo vaya a comprar Vale Es el El bastón de hielo Tenemos la llave ¿Alguien ha visto un Zora por aquí? Aunque no sé Joder, esas escaleras han sido trampas Aunque no sé yo Si a lo mejor este es el entorno Me he clavado todos los pinchos Vamos a morir Y la culpa la tiene el Zora Malditos Zoras No he muerto por la armadura que tengo No por otra cosa Por lo menos no me mató la serpiente Me mató el botón Me escurrí Y se abrió la cabeza Link Fin Bueno, no es Link Es una rana Pero aún así Buen trabajo Es un digno final Quería pulsar el botón Pero en lugar de eso Me caí Me acabo de dar cuenta Que en la interfaz Aparecen Tres Iconos de matar al jefe Tres gemas de esas O sea que hay tres jefes solamente Bueno, sí, claro Se ve en la derecha Los símbolos de los jefes Aunque porque necesitan medir eso No es que los jefes sean aleatorios Siempre están en los mismos pisos Creo Pero bueno, vamos a dejarlo aquí A lo mejor algún día se podría volver Pero Es un roguelite Vives o mueres por los objetos que te dan He decidido arriesgarme Porque antes me han salido muchos Zoras Ahora no ha salido ningún Zora Pero han salido los amuletos Que no me habían salido nunca Y ahora han salido Tres O sea que Es la aleatoriedad Tienes que tener un poco de suerte también Y saber manejar Comprender izquierda, derecha, arriba y abajo Que no tienes ataques en diagonal Pero bueno, eso es otro problema Aparte Pero por lo demás está muy currado Y hay bastante cantidad de objetos Así que a ver si a lo mejor algún día Tengo una run con un poquito de suerte Y se podría llegar mal lejos Pero bueno, algo es algo Una primera vistazo no está mal Pasamos a otra cosa Cambiamos de juego Nos vemos ahora Adiós